Ahí traemos el uno, amigos, ahí está uno, vamos a ver, no le aflojes, no le aflojes Ahí vamos, ahí vamos, amigos, aquí con el padre, con el compa Felipón Ahí estamos con el compa Felipón, ahí está, vamos, viejón Ahí está, a ver, a ver la gorra que se vea, es todo, es cambio y aprendiendo, compas Vamos a ver qué más capturamos, hoy nos tocó venir una tarde y nos vamos a quedar un rato en la noche a ver qué tal nos va, amigos Aquí en las piedras al Striper, ahí les estaremos grabando Ahí está el otro, amigos, ahí está, es todo padre, es todo Ya lo iba a sacar padre, mira, mira, de dónde viene a todo, mira Casi se suelta, amigos, pero fíjate, 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 la sardina está entera Y nomás de puro ladito le ponemos Puro ladito se comió la sardinita Y mira, fíjate cómo está más enganchado Chispa, ahí está, una nochecita aquí, una tardecita aquí En el laguito, vamos a ver qué suerte tenemos A ver, ponle el metro, vamos a ver cuánto mide, unos 24 Yo pienso que este es unos 22 Se mira más chiquante el otro Ya la iba a sacar padre, iba a hacer caso Estaba chingue, chingue ya desde ese rato en la tarde A ver, cuánto mide Mide el mes de animalito 22 22 22, ahí está, amigos Miren nomás, qué chulado, amigos Una alumbrada Y aquí con las cañitas, esperando el pique Ahí está Miren nomás, qué chulado Ahí está el otro Aquí viene el otro Está chiquito, padre Qué chulado ¿Qué hizo con qué hizo eso? No, no sé Está como de 20 19 Pero hizo un pinche Hizo un pinche borrote La dobló completo Sí Se la llevaba Listera Vamos a medirlo A ver qué tan A ver qué medida nos da Vamos a medirlo Tres por el metro Tres por el metro, padre ¿Eh? Tres por el metro Ahí está A ver Vamos por el metro Vamos a medirlo, amigos 19 19 Y media No, pero ya está Con fíjate, no chocate Con Ahí está Ahí está Ahí va, ahí va Ahí va, íralo Ahí va, íralo Quita tu lámpara Ahí te va Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Es todo padre ¿No? Pues sí Así nomás lo jalas para arriba, y trae la otra linea eh, la de la caña blanca Ve como blanquea Ve que chulada amigos, si traigo otra linea, es la de la caña blanca Esta bueno eh, no esta bueno, no vamos a 23, 24 y más que hay que estar bien trucho con los pinches caños porque nomás van y lo muerden, no se muerden las pinzas padre, estas si se las trajo a todos allá están de aquel lado, está la hielerita chiquita ahí está amigos, ay padre, vueltale no espera